Hoy venimos a festejarlos, a festejarlas, porque es el día del adulto mayor y les damos las gracias por todo lo que han hecho por nosotros a lo largo de muchos años, con su esfuerzo, con su cariño, con su trabajo, con su dedicación para formar a nuestras familias. Hay un programa para que nuestros queridos adultos mayores, que dejaron de ver a sus familiares porque se fueron a vivir fuera de México, puedan reencontrarse con sus familiares. Yo estaba muy triste que no veía yo a mi hijo, y a Dios y a usted que me ayudó, le doy las más sinceras gracias. No se desanimen, señores y señoras, si ustedes se acercan con este señor para que les ayude, les puede dar su visa, su pasaporte, para ir a ver a su familia. Gracias, señor. Al contrario, que Dios la bendiga.